Simba Simba, trae Jhon Simba Simba Super Bravo Uff Simba Old Bravo Simba. Bravo Habibi, good girl, good girl, yela hon, yela bravo, out, out, good girl, good girl, out, best. Taio. Taio. Bravo, jela, taio. You're bravo, good girl, bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!